¡Bababash y ash! ¡Vente! ¡Vente, bizcuchito! Para que te pegue Tú eres muy cochina para jugar A mí me hicieron así La vida me hizo así Las circunstancias de la vida me hicieron así Yo antes no era tan cochina Y ustedes me decían Ari, es que te falta ser cochina ¿Y ahora que soy cochina? Ya les dio miedo Sí, esa, pero... Ay, dígalo ¿Y si te dijera que ya se rompió? Que ya soy tronchator Ya no me queda ¿Qué es eso? ¡Ah, qué sé, mi concha! ¡Susputa, mi William! ¡Entrele! Que se vea, que se vea Que se vea, que se vea ¡Achín! ¡Ven, chín! Nooo, me pinteréan sus conchas Con esa brusa queda bien un pechicín Hasta el espacio tiene Ay, Dios mío Ay, hasta me dio el gallo Hasta me dio la gallo Ahora le va a quitar Ay, perdóname, vaquita Nooo, no quiero noveno Ni ritmo Nooo, voy a quedar hasta en... Oye, si es cierto Si queda Si quedaría aquí Uy, sin comentario No es cierto, parte Si me queda, pero si está sucia Si está sucia, ahorita le entro en un ratito Va, va, va Me dicen si no los deja entrar para hacer salita Gracias Gracias Muchas gracias Un besote, muchas, muchas gracias Un besote, muchas, muchas, thank yous Muchas, muchas gracias No sé, no sé ¿De qué estás hablando, parque? ¿De mi blusa? No Nunca fue mía Si ya no me queda, la dejo ¡Órale! ¡Órale! Perdemos, Lucita. ¡Ay, sabía! Ahí traía la conchota. Sí, se pasó de roca, ese Geminis. ¡Ese es Nis! Gracias. ¡Arigaste un lado, babosa! ¡No! ¡No me creí! Voy a tercero. Tercero. Al menos, sí. Teareto, vuélvete bien cochinando el car, nadie tiene piedad de nadie Es que luego yo estoy así como que Ay, no, no le voy a dar nada No le tiro mis conchas Ahora no, ahora es al revés Ah, mira, lo conozco, toma No lo conozco, toma también Y así Mi blusa color rojo que rompiste Solo porque te dije que me gustaba No la rompí Eso era mi Esta sucia Te faltaba jugar carritos para sacar tu maldad Sí, saber jugar porque No sabía, o sea No sabía de los derrapes Ni nada de eso Sabía pero no sabía como hacerlo Mejor dame a mí Pues vente Vente bizcochito para que te dé Toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Hola Elmer Alish Y esa insignia Sangrandotísima Cuánto tiempo sin Sin pasar Se quebraron bien gacho al nick Hasta cualquier No dirás nada Ya te estoy diciendo que no la rompí Chihuahua No aguantas nada Ay, 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 ay Pero está sucia ¿Me la lavas? Alguien que me ayude a lavar mi ropa Mami dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Ay 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 Me va a sacar tu maldad Justo en la última ronda Tenga miedo Ay Ahí te viene la ronda cochina Hasta mi voz tiembla No, solo me di a una cosa Y él lo sabe Y me lo va a matar Y me va a matar Ay, qué hora Yo te doy lo que quieras Y me va a matar Gracias.